Que lo que, que lo guá, que lo shish, te habla Bray, esto es Platino. Qué tiempo, qué tiempo. Bray en esta foto era, todavía no se había encontrado como ahora. Era más fiestero, estaba bien a lo loco. Fueron tiempos que me disfruté, pero mano, qué olla. Los más grandes retos que yo enfrentaba era que yo estaba sonando por ahí, pero yo no estaba haciendo así, plata, así. Yo tenía una hija allá. Fueron, fueron trotes. Bueno, pues en estos momentos mi sueño era sacar a mi familia adelante. Extraño gente, demasiada gente de esa etapa, mano, pero pues, la vida. Yo digo que lo más que me emociona en esta etapa de mi carrera es que yo estoy en un momento que estoy conectado con todo mi equipo, que estoy conectado con la disquera. También he grabado con mucha gente que yo era fanático y todavía me lo disfruto. Ya no me desespero tanto como antes por las cosas. Todo el tiempo no es felicidad, pero estoy más feliz siempre que molesto o lo que sea. La fama yo la sigo viendo igual que ayer, igual que hoy. Yo soy alguien que tiene los pies en la tierra y esto de la fama esto es un sub y baja. Cuando llegue en abundancia la voy a tratar igual. Yo digo que mi sonido hoy en día lo llevé más a lo que es mi persona. Yo antes estaba más haciendo más trap, más hip hop, más rap, pero yo lo llevé a lo que soy yo más. Yo lo más que amo a mis fanáticos es que ellos me siguen a lo que yo haga. Yo tengo mi conexión con mis fanáticos, yo hasta hablo con ellos por dientes, yo siempre va a estar, siempre va a estar esa conexión. He evolucionado mucho, yo antes me alteraba más, yo antes era más explosivo. Oye, yo aprendí que es mejor a veces quedarse hasta callado que estar hablando de más. Yo si yo me fuera a enviar un mensaje al futuro, que siga cogiéndolo con calma, síguelo con calma que tu familia está bien y seguirá bien. Yo creo que en mi Poker League también temita con Don Omar, hermano, yo quise un temita con Don Omar. Lo sigo diciendo en todos lados, a ver si se me da, porque las cosas se dicen manifestándolas. Mi artista favorito forever, pues mi legado. En tres palabras, las ovejas negras. Ese proyecto todavía ni ha salido y es por algo, pero un proyecto tan grande que va a seguir después que yo me quite de cantar, eso va a seguir solo, las ovejas negras, ¿te acuerdas? Alesa, pon la playlist platino de Amazon Music, por favor. ¡Ey!